Bueno, pues ya estamos una semana más en el Bigote de Badía y hoy con una entrevista muy especial. Muy especial porque estamos con uno de los porteros icónicos de la selección uruguaya y porque además vamos a visitar un fútbol o una liga a la que no estamos muy acostumbrados en este programa, que es la liga italiana y además en una de sus mejores épocas que fue en los principios de los 2000. Así que nada, muchas, muchas ganas y lo que decimos siempre, sentaos, estad atentos y abrid bien los oídos porque lo que viene por delante merece la pena. Fabián Carini, bienvenido al Bigote de Badía. ¿Qué tal? Buenas noches para ustedes, buenas tardes para mí. Es un gusto estar conversando con ustedes. Gracias por tus palabras. Un poco exageradas para mí, pero la verdad que es un placer estar con todos ustedes, con tu gente. Y es un gusto poder conversar de fútbol, de la vida. Llegar a ese año 2000 del fútbol italiano, que realmente era un fútbol fuerte, como lo sigue siendo, pero creo que en ese momento estaba fuerte de verdad. Así que es un gusto para mí estar con ustedes. Nada, hombre, el gusto no estoy exagerado. Es el poder contar contigo en esta noche tan especial. Y nada, aprovecharnos de ti, de tu experiencia en el fútbol, como ya hicimos con los compañeros tuyos, como Gonzalo de los Santos, Darío Silva, Quique de Lucas o Jofre Mateo, que recordar seguro que viene y que los cuatro se laieron muy contentos. Y fueron cuatro charlas muy fútboleras. Estoy seguro, Fabián, que lo debía hacer como mínimo, igual que esas cuatro entrevistas que tuvimos. Sí, aparte justo nombraste a cuatro compañeros, que bueno, ni que hablar, Gonzalo de los Santos y Darío Silva, que bueno, me ayudaron muchísimo en mi etapa de selección mayor, cuando recién yo estaba dando mis primeros pasos, con 19 años, ¿verdad?, en la selección. Y Jofre y Quique de Lucas también me dieron una gran mano cuando uno llegó al Real Murcia, allá por el 2007, después de la Copa América de Venezuela. Fueron dos años muy lindos en el Real Murcia. Obviamente que lo deportivo no nos fue como hubiéramos querido, pero el recuerdo es inmenso. Y seguramente ahora, en fines de junio y principios de julio, vamos a estar por Madrid y vamos a estar en Murcia, porque mi cuñado estaba viviendo ahí en Murcia hace dos años, así que tengo los mejores recuerdos de la ciudad, de mis compañeros, y bueno, también tengo muchísimos amigos allá por Murcia. Genial, sí. Además, buena época habéis elegido para venir a España en pleno verano, o sea, que lo vais a disfrutar seguro que un montonazo, Fabián. Y quería preguntarte, antes de presentar al resto de compañeros, estoy viendo que tienes un escenario, un setup que se dice ahora, a mí me parece espectacular. ¿Qué tienes por ahí en el fondo que puedas enseñarnos? Bueno, a ver, en realidad lo que ustedes están viendo ahí es toda, a ver, mi historia futbolística reflejada en, qué sé yo, en fotos, en guantes, en trofeos, en medallas, en camisetas que pudo haber cambiado. Y realmente tenía dos opciones, o dejarlas en cajas, como ya las tenía, o si en mi casa, la verdad que somos cuatro, con mi señora y mis dos hijos, si me quedaba algún huequito para poder ponerlas, y bueno, quedó este hueco. Y realmente lo tengo acá para el día de mañana cuando mis hijos me pregunten, ¿viste, papá, tú que hacías? Poder contarle de lo que trabajaba su padre, porque en realidad tengo a dos niños, como les dije, ¿verdad? Alessandro, de nueve años, y Luca, de siete. Claro, que no son futboleros. Hacen deporte, ¿viste?, deporte de salud en el colegio, pero no son esos niños, ¿viste?, que uno ya los ve con condiciones como para poder jugar. O mejor dicho, nosotros no somos esos padres que sí o sí queremos que salgan, ¿viste?, futbolistas. Nosotros lo único que queremos es que estudien, que sean felices y que hagan deporte. Entonces, nada, tenemos estas cosas acá. Me acuerdo y cuento esta anécdota cortita, que me acuerdo que yo tengo un CD también, que de mi carrera, verdad, que dura como dos, tres horas, porque hay mucho material. Y un día, claro, se los puse, ¿viste?, para que vean. Yo orgulloso de mostrarles ese video a mis hijos para decir, pucha, mi papá lo habrá hecho bien, lo habrá hecho mal, pero bueno, hizo esto. Y duró cinco segundos, porque lo miraron y me dijeron, ah, mirá que bien que atajas, y se fueron. Esa fue mi experiencia con mis hijos mostrándole mi DVD, digamos, de atajadas, pero nada, son recuerdos. Y a veces uno cuando entra en esta habitación, ¿verdad?, bueno, ahí se le pasa toda su carrera, su infancia, ¿verdad?, como siempre digo, en el baby fútbol, empezando con siete años, retirándome con 37, bueno, un millón de historias, de anécdotas, de victorias, de derrotas, pero sobre todo de poder haber empezado una carrera y haberla terminado también, que a veces uno la empieza y no sabe si la puede terminar. Bueno, en mi caso, realmente, no le puedo pedir más a la vida. Y como siempre digo, el fútbol me dio mucho más de lo que yo le dije. Sí, pues nada, vamos a coger toda esa sala que te ha quedado preciosa, vamos a coger todas esas fotos y esos trofeos y los vamos a trasladar a preguntas para la entrevista que tenemos por delante, que seguro que van a salir un montón de anécdotas y de cosas curiosas que seguro, bueno, David, que es un poco el que más se lo prepara, seguro que tienes ahí anotadas varias cosillas, ¿no? Sí, la verdad que es buscar el nombre de Fabián Carini en Google y aparecen cantidad de partidos, de jugadores, compañeros, equipos importantes. Tienen toda una historia detrás y yo creo que va a dar muchos juegos entrevista. Pues venga, con ganas de escucharte y Pablo también con los deberes hechos, ¿no? Por lo que veo. Eso es, con los deberes hechos. Sí que el fondo mío es el contraste opuesto al de Fabián, porque yo tengo aquí el resumen de mi carrera futbolística, que es blanco entero, vamos, ni un trofeo, pero bueno, menos mal que le he entrevistado es él. Igual no te creas, mira que si giro la cámara para el otro lado tengo la misma pared que tenés vos, ¿eh? Así que no te preocupes. Vamos, cuestión de perspectiva, pero bueno, alguno de deportividad nos llevamos, Pablo, todo hay que decirlo. Pero bueno, y Ángel, muchas preguntas nos han dejado también los seguidores, ¿no? Ha sido exitoso. Sí, la verdad es que hay varias preguntas y hemos tenido que hacer una selección de las mejores, luego las veremos. Venga, pues luego las vemos. David, arrancas tú y vamos un poco a esa experiencia internacional. Sí, vamos con los inicios, porque sí que Fabián es un jugador que cuando tú miras su trayectoria, ves los grandes clubes que ha jugado y sobre todo siendo muy joven. Pero es que cuando miras su palmarés, ves el palmarés que tenía en sus espaldas cuando era ya muy joven. Y yo quería recordar contigo, Fabián, tres torneos en concreto, tres torneos internacionales, como son el Mundial Sub-20 de Malasia del 97, que en el que ganas tu primer título con solo 17 años, el Mundial Sub-20 de Nigeria 99, en el que eres nombrado mejor jugador del torneo, y la Copa América del 99, que la juegas con solo 19 años, toda una Copa América y juegas la... que eres su campeón, siempre estamos a Brasil de Ronaldo y Rivaldo. Entonces me gustaría de estos tres torneos que me seleccionases con cuál te quedas, porque son tres grandes momentos para ti. ¿Cuál es el torneo tuyo de esta primera etapa con el que te quedarías? Bueno, a ver, yo siempre lo cuento y para mí la etapa de juveniles fue extraordinaria. Extraordinaria porque tuvimos muy buenos entrenadores que nos hacían docencia con nosotros. También es cierto que a mí me tocó estar en Danubio, que era un equipo que nutría a muchos futbolistas a la primera división. Entre ellos Rubén Sosa, Chino Recova, y así te puedo seguir nombrando muchos. Y pasamos por esas juveniles que a su vez teníamos la posibilidad de ganar torneos, pero sobre todo lo que yo me llevaba era la enseñanza que nos dejaban esos entrenadores. Y a mí me tocó llegar por primera vez a las selecciones juveniles con 14 años, ¿verdad? En diciembre del año 94. Vos pensá que de diciembre del año 94 hasta Corea y Japón 2002, me tocó pasar por todas las juveniles, pasando por sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, jugando eliminatorias, Copas Américas, bueno, llegando al Mundial. Y para mí la selección era un sentido de pertenencia. Tengo muchísimos recuerdos, muchísimos amigos. Y siempre digo lo mismo. A ver, a mí me tocó, me eligieron el mejor arquero de Nigeria 99, como bien tú decís. Pero claro, cuando te eligen como el mejor arquero de un torneo, tenés dos opciones. O fuiste el mejor porque no te pateaban, o te llegaban por todos lados. Bueno, en el caso del otro fue la segunda. Nos llegaron por todos lados. Me acuerdo que, bueno, nos tocó Nigeria, quedar afuera con Japón en semifinal. Que, bueno, ese año ganó España, que estaba Casillas, estaba Xavi. Bueno, fue una etapa maravillosa. Esa es una realidad. Después, también me tocó, apenas llegamos de ese Mundial de Nigeria 99, se me abre la posibilidad de llegar a la selección mayor. Imagínate, con 19 años, tener la posibilidad de jugar con tu selección. Veníamos de dos Mundiales que Uruguay no iba, ¿verdad? Del año 94, 98. Entonces, viste, el periodismo en aquel momento, y los entendía, decían, ¿cómo vamos a poner un arquero tan joven en el arco de Uruguay con lo que representa, con lo que significa? Y, bueno, Víctor Púa me dio la posibilidad. Después, Daniel Pasarela, que eran los entrenadores, me permitieron jugar en la selección. Y, bueno, llegamos a esa final con Brasil, como bien ustedes dicen, pero, claro, yo era muy joven. Entonces, para mí, haber llegado a la selección mayor, siempre lo dije, era como estar en Disney World. Porque, viste, era el sueño de todo chiquilín, de cualquier niño que empezaba a jugar en la calle, en el campito, como decíamos nosotros, viste, descalzo. Era el sueño. Yo veía a Enzo Francesco levantando la Copa América, viste, y era como, bueno, el sueño mío era poder jugar una Copa América, poder salir campeón. Y, claro, empezamos a jugar esa Copa América, y no daban mucho por nosotros. Esa es una realidad, porque Pasarela tenía los jugadores de Europa, que los estaba entrenando para la eliminatoria, y Víctor Púa armó una selección con jugadores del medio local, y con dos o tres futbolistas del extranjero, ¿verdad? Que tenían pocos minutos. Y, claro, pasamos la primera ronda ahí a los tumbos, viste, clasificando como mejor tercero. Después jugamos con Paraguay, el local, y ganamos por penales. Después jugamos contra Chile, de Iván Zamorano y Marcelo Salas, que venían del Mundial de Francia 98, a hacerlo muy bien. Y, bueno, también pasamos por penales. Y, bueno, cuando quisimos acordar, estábamos jugando la final de América con Brasil, que a la postre terminó siendo campeón del mundo en el 2002, ¿no? Y ahí, bueno, qué sé yo, estaba Cafú, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Pero la verdad que era un equipazo. Y esa es una experiencia también que me llegó, porque también me eligió en el mejor arquero de ese torneo. Pero independientemente de los premios individuales, ahí me estaba haciendo mis primeros partidos, mis primeras armas con la selección mayor. Pero siempre digo lo mismo. Para mí la etapa de las juveniles fue maravilloso, porque uno jugaba por pasión, por divertirse. A medida que uno fue creciendo, me fui dando cuenta que esto era un negocio, que esto era por plata. Y, bueno, lo que empezó por pasión, por diversión, se terminó siendo un trabajo. Pero si te tengo que decir una etapa, es la de las juveniles con la selección de Uruguay. ¿Y si tuvieses que decirme un solo jugador que más te impresionó de cada torneo, de los que te enfrentases? Uy, ahí hay varios. Ahí hay varios, me acuerdo que, bueno, yo tuve la suerte de jugar dos mundiales juveniles por un tema de edad, ¿verdad? Y en el de Malasia, que yo fui con 17 años, ahí estaba bueno Juan Román Riquelme, Pablo Aymar. Bueno, de los nuestros estaba Pablo García, Marcelo Sarayeta. Y, bueno, más para acá, ya para Nigeria, me acuerdo, bueno, como te dije, estaba Iker Casillas, estaba Xavi. Ahora se me escapa el nombre del número 10 de Mali que jugó en el Barcelona, un zurdito. Ahora se me está escapando el nombre, pero estuvo Roque Santa Cruz en Paraguay. Bueno, en Brasil estaba Ronaldinho. Siempre esos torneos, viste, son de donde se empiezan a nutrir las selecciones y donde realmente empiezan a aparecer esos talentos que después lo hacen de muy buena manera en las selecciones mayores. Y, bueno, pues esta etapa meteórica internacional finalizó siendo más de 70 veces internacional, llegando a capitanear Uruguay en ocho ocasiones. Y, bueno, pues como te vaticinó, creo que un compañero tuyo de trabajo, cuando tenía solamente 14 años, llegaste a jugar el Mundial de Corea y Japón del 2002, que yo creo que, bueno, pues eso es lo más para cualquier jugador de fútbol, jugar un Mundial. Cuéntanos la experiencia, aunque no tuvisteis la suerte de pasar de esa fase de grupos, pero solamente lo que es la concentración, el jugar el Mundial, tiene que ser una pasada. Sí, bueno, volvemos a lo mismo. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos preguntan cuál es el sueño de un futbolista. Bueno, obviamente jugar en primera división, jugar en su selección y jugar en un Mundial. Y, bueno, lo mismo. Yo veía a Enzo Francescoli levantar la copa, veía a Audulio Varela saliendo campeón en el 50, en el Maracaná, con 100.000 personas, ¿viste? Y era el sueño que uno tenía. Y, claro, cuando uno empieza en esta etapa, yo realmente me di cuenta que tenía posibilidades de llegar a cosas importantes. Fue cuando recién me citaron a mi primera selección, a los 14 años. Y, bueno, toda esa etapa, después toda la eliminatoria, que fue extremadamente dura, porque siempre estábamos cuartos, los quintos, el quinto iba al repechaje, nos tocó jugar con Australia, el repechaje, vamos a Australia, perdemos 1 a 0, venimos acá, a Montevideo, y ganamos 3 a 0. Después de dos Mundiales, que Uruguay no iba, en mi caso, con 22 años, con toda esa responsabilidad, ¿verdad? que uno tenía, por lo que veníamos hablando, que decían, ¿viste? Que, bueno, un arquero muy joven, no sería mejor poner un arquero más de experiencia en la eliminatoria. Logramos llegar al Mundial, y, claro, llegamos a un Mundial, Corea y Japón, totalmente diferente a lo que uno imaginaba, ¿verdad? No sé, llegabas a un Mundial, no sé, en Europa, en Sudamérica, ¿viste? Ya vivías el ambiente, la gente, estaban las calles, ahí, la verdad, estábamos lejísimos de todo, estábamos como, como en un, ¿viste? Estábamos en un búnker muy cerrado, que teníamos que viajar el día previo para, para la ciudad, para el Mundial, independientemente de eso, este, claro, arranca el Mundial, y arrancamos con Dinamarca, partido parejo, terminamos perdiendo 2 a 1, este, y, bueno, cuando empezás a correr un Mundial de atrás, a veces, sobre todo, a nosotros, a los uruguayos, se nos hace, se nos hace difícil, después nos tocó el segundo partido con Francia, la campeona del mundo, ¿verdad? De Zidane, de Henry, donde fue un partido bastante parejo, a los 15 minutos echan a Henry, ¿verdad? Dije, bueno, qué suerte, van a jugar uno menos, y no, parecían que tenían 15, debe de tener 10, parecía que tenían 15, este, pero fue un partido bastante parejo también, donde Barté sacó, sacó dos o tres pelotas, este, importantes, y bueno, y llegó, llegamos al último partido con, con Senegal, que obviamente, si a nosotros nos decían antes del Mundial, de firmar un papel, diciendo, muchachos, llegan con Senegal, le tienen que ganar a Senegal, y pasan a octavo de final, creo que todos lo firmamos, y bueno, también, un partido bastante, bastante raro, porque el primer tiempo termina 3 a 0 para, para ellos, en un partido parejo, pero fueron contundentes, y en el segundo tiempo, sí, la verdad, si uno va a ver ese partido, si el segundo tiempo terminaba, 6 a 4, para nosotros, nadie, nadie podía decir nada, bueno, a la larga, en el entretiempo, Víctor Puga hace unos cambios, entra el Chingue Morales, entra el Liguito Forlán, entra Mario Regueiro también, y bueno, y ahí, empezamos una remontada, 3 a 1, 3 a 2, 3 a 3, hasta que, bueno, no nos dio para, para lograr ese gol, que seguramente nos hubiera, nos hubiera cambiado nuestra, nuestra, nuestra estadía, digamos, en ese, en ese mundial, pero bueno, a veces, viste, no se gana por merecimiento, se gana por lo que uno hace en la cancha, y bueno, sinceramente, se nos, se nos hizo, y se nos fue muy rápido, el mundial de Corea y Japón. Yo, Fabián, quería cambiar un poco de tercio, y bueno, quería hacerte una pregunta, un poco por tu posición, de portero, la primera es, te voy a hacer un par de preguntas, la primera es, yo juego de portero, y me acuerdo, de esa defensa que tenía, por delante de mi equipo, que me daba una seguridad plena, eso desde la portería, se agradece, y se observa mucho, mucho mejor, que en otras posiciones, en tu caso, que has jugado, con una cantidad de centrales, buenísimos, si te hubiera que preguntarte, me terribas que decir, qué defensa, o defensas centrales, son los que más seguridad, te han dado, bueno, somos, somos colegas, entonces, bueno, yo de fútbol sala, algo más pequeñito, no importa, mejor, si es más pequeñito, mejor igual, no, no, la verdad que me tocó, con muy buenos, tuve la suerte, de llegar a la selección, y estar con Paolo Montero, también con Diego Lugano, también con Diego Godín, bueno, la Juventus me tocó estar con Giro Ferrara, me tocó estar con Walter Samuel, con Materazzi, con Iván Ramiro Córdoba, el colombiano, pero si hay un jugador, que te tengo que decir, que no me pasaba con los demás, era con Paolo Montero, Paolo Montero tenía, viste, esa voz de mando, porque aparte, no es un tipo alto, es un tipo de 1'78", pero se hace respetar, y lo que él tenía, era que el delantero, le pasaba a 5 metros a la redonda, o hasta a veces más, era una cosa espectacular, él absorbía toda la presión de los partidos, yo era joven ahí, en ese momento, pero uno jugaba con una tranquilidad, cuando estaba Paolo, que vos sabías, viste, que por ahí no iba a pasar nadie, que toda la responsabilidad pasaba, me hacían un gol a mí, y me lo hacían a mí por los caños, por decir algo, y seguramente, él iba a salir en defensa mío, porque es un compañero, un amigo, y la verdad que eso después lo pude comprobar, en la Juventus, uno jugó 10 años, en la elite mundial del fútbol, en un momento del campeonato italiano, que realmente era duro, te llegaban, te atacaban, con delanteros grandes, potentes, fuertes, técnicamente, si te tengo que nombrar uno, te podría decir, Paolo Montero, obviamente, sin dejarte de nombrar a los futbolistas, que te nombré también, porque fueron unos fenómenos también. Y luego, te voy a hacer otra segunda pregunta, que va doble, una es, has entrenado con grandísimos futbolistas, los has tenido que sufrir en los entrenamientos, ¿qué centrocampista o delantero en los entrenamientos te lo hacía pasar peor? Es decir, joder, es que cada vez que me chuta este tío, me mete gol, vaya puntería. ¿Se te viene alguien a la cabeza? No, ahí se me vienen varios, porque, pa, era impresionante. Me acuerdo que, sobre todo en el Inter, en el Inter de Milán, del 2004, el 2007, generalmente se hacían los entrenamientos, y el último día, viste, ahí cuando ya el entrenamiento era un poco más suave, ponían, viste, venían todos, los defensas, los mediocampistas, los delanteros, y ponían las pelotas afuera del área grande, y te pateaban el arco. Y claro, estábamos con Toldo y Julio César, y claro, cuando no me tocaba mi atajar, yo miraba, viste, y decía, bueno, vamos a empezar de este lado, decía, tenías a, no sé, por nombrarte, tenías a Figo, a Stankovic, a Verón, a Sinisa Mihailovic, a Adriano, al Chino Recoa, bueno, a Edgar David, y seguramente se ve a estar, ah, bueno, a Ibrahimovic, no, era una cosa que vos decías, bueno, está, sí, es imposible, pensaba yo por dentro, pero bueno, me toca entrar al arco, no me queda otra, pero, no, si le tengo que nombrar, a Adriano le pegaba, con un, realmente, con un fierro, Ibrahimovic también, Sinisa Mihailovic, Stankovic, te diré que, todos, por algo, viste, a ese nivel, este, es tan fina la, la línea de, de, de uno que, con el otro, que sinceramente, esos futbolistas, bueno, después me tocó con la Juventus, sí, con Zidane, con Del Piero, que ya era otro tipo de, de golpeo, digamos, ¿no? pero digo, de esos que le pegaban, con un fierro, este, bueno, me tocó enfrentar a Roberto Carlos, no de compañero, no, no, no de tenerlo de, de compañero, y claro, cuando jugábamos, viste un partido igual Brasil, y había un tiro libre, medio cerca del área, yo estaba, le rogaba a Dios, viste, que por favor, que vaya afuera el tiro, pensaba yo por dentro, este, y por suerte, bueno, no, no iba a ninguna el arco, pero no, no, este, sinceramente había cada animalito, que le pegaba, le pegaba fuerte a la pelota. Y luego ya una última pregunta, en esta tanda, que te quería hacer, me sorprende mucho, porque en la Juve, compartiste vestuario con Buffon, luego en el Inter con Toldo, con Julio César, en la Juve también con Van der Sar, son cuatro de los mejores porteros, diría yo, de la historia, de este deporte, ¿quién te impresionó más, de todos ellos? Bueno, a ver, el que me impresionó, para mí, volvemos a lo mismo, es tan finita esa línea, de poner un podio, es muy fina, lo que sí te puedo decir, que Van der Sar, con los pies, era el mejor, eso sí, no tengo duda, ahora le pegaba con derecha, con izquierda, de la misma forma, no sabía si era derecho, o era surdo, y después técnicamente, eran todos muy buenos, muy parejos, lo que sí, Jean-Louis y Buffon, para mí, este, está en el top 1, no tuve, no tuve la suerte, de entrenar, ni compartir, este vestuario, con Iker, Casillas, que también, otro fenómeno, verdad, pero Buffon, era impresionante, la agilidad que tenía, yo en el primer entrenamiento, me di cuenta, que dije, Fabi, acá está complicado, el tema para vos, él venía del Parma, no sé si se acuerdan, que lo compró la Juventus, del Parma, en 50, 60 millones de euros, él ya estaba jugando, en el Parma obviamente, selección, y claro, hicimos el primer partidito, así reducido, mitad de cancha, y no le hacían goles, y no le hacían goles, y yo decía, bueno, está Fabi, hasta acá llegaste, qué va a hacer, y después venían las famosas definiciones, que decimos nosotros, y claro, literalmente, no le hacían goles, no le hacían goles en las prácticas, entonces yo qué hacía, éramos tres, estaba yo, estaba el tercer arquero, y Buffon, entonces iba Buffon a hacer las definiciones, yo mandaba al tercer arquero, que generalmente era un juvenil, para que le hagan algún golcito, dos, tres goles, y claro, si yo entraba y me hacían uno, ya estábamos bien, estábamos mejor que el juvenil, que había pasado recién, pero literalmente, un fuera de serie, desde todo punto de vista, siempre bromeábamos un poco, decíamos, bueno, Gigi, si hay algo para mejorar, sería el saque con el pie, pero bueno, realmente son pocos los arqueros, que bueno, hoy en día se usa mucho más el arquero, pero en aquel momento, no era tan necesario ese arquero, viste, que te dé pase gol, pero bueno, si tuviera algo, que en aquel momento, que mejorar, sería eso, pero de los mejores arqueros, de la historia del fútbol mundial, y tiene totalmente merecido, todo lo que logró, tanto con la Juventus, como con la selección. La verdad que, buen repaso de nombres hemos hecho, de lo que contábamos un poco al principio, que el fútbol italiano, bueno, es que estábamos repasando antes, fuera de micro, lo que es la alineación del Inter, de tu primer año en el Inter, y vamos, era impresionante, tuviste la suerte, como has dicho, de los grandes defensas que tuviste por delante, Pablo tuvo la mala suerte, de que el defensa que tenía por delante era yo, o sea, que bueno, son pequeñas diferencias que tiene, que tiene el fútbol, pero vamos, como ya nos hemos metido de pleno en el calcio, yo creo que David tenía algo preparado para ti, Fabián. Sí, yo quería seguir repasando un poquito, pues, esta etapa del calcio, y se me estaba ocurriendo, según estabas contestando a Pablo, el tema de los cuatro grandes porteros, por los que habías compartido vestuario, en la Juve y en el Inter, las relaciones entre porteros, a los porteros a los que hemos entrevistado, nos cuentan, que a veces hay relaciones de buen rollo, de compañerismo entre ellos, y a veces hay relaciones más tirantes, ¿con alguno de los cuatro tuvisteis alguna relación un poco más tirante, o con los cuatro bien? No, a ver, es cierto, es cierto que el puesto de arquero es complicado, porque no es como el jugador, viste, que yo que sé, capaz que el segundo tiempo puedes entrar 15, 20 minutos, y así vas jugando, el tema del arco, es claramente que ataja uno, y el otro tiene que esperar, y a no ser que se mande alguna macana al arquero, viste, pero tiene que ser macanas grandes, y dos o tres seguidas, o una lesión, recién ahí vas a poder jugar, o a no ser como pasa a veces que, por ejemplo, en el torneo local, juegan generalmente los titulares, y la Champions, y capaz que la Copa, en mi caso, la Copa Italia, o alguna Copa del Rey, juegan los que tienen menos minutos, pero yo en realidad siempre me llevé bien, con mis compañeros, nunca tuve, nunca tuve una discrepancia, menos con ellos, porque uno después que, a medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta, obviamente uno sabe que está a la par de los arqueros que estamos nombrando, pero bueno, el entrenador tiene que tomar decisiones, y tiene que elegir, te digo más, siempre fue una muy buena relación con todos, hasta el día de hoy sigo teniendo relación con Buffon, con Toldo, en realidad, ni siquiera te diré, la selección de Uruguay, tuve inconveniente con algún compañero, que ahí viste, sí, se rotaban más, más los arqueros, pero sí es real que, bueno, no todas las personalidades somos, somos iguales, este, no todos, este, vemos el fútbol de, de la misma manera, y obviamente, el ego del futbolista, siempre uno piensa que es mejor, pero bueno, para eso hay un, hay un entrenador que tiene que tomar esas, esas decisiones, y lo único que podemos hacer nosotros, este, es tratar de, de demostrarle en los entrenamientos, o en los partidos, cuando, cuando te dan la posibilidad de que estás a la altura, para en cualquier momento poder, poder saltar a, a ser el titular. Y hablando de entrenadores, cuando llegas a la Juventus, tienes como entrenador a Carlo Ancelotti, que es un jugador, un entrenador que tiene fama de, de gestionar bien el vestuario, y de ser muy cercano a los futbolistas que no juegan tanto. ¿Cómo fue esa relación con Carlo Ancelotti? No, bueno, con Carlo es espectacular, este, me acuerdo de cuando yo llego, él se presenta, este, me hace entrar, bueno, yo llegué seis meses antes a hacer la presentación, y ahí fui con Pablo Montero, que me abrió el vestuario, y me presentó con todos, con todos mis compañeros, pero cuando llego, estaba Ancelotti, y bueno, y hace lo mismo, me presenta a todos los, a todos los futbolistas, y era muy cercano, es como, es como todo el mundo, como todo el mundo dice, todo el mundo cuenta, viste, alguna vez, yo escucho entrevistas a jugadores, o mismo a jugadores que están, que lo están haciendo ahora, y es muy, muy natural, muy cercano, este, muy profesional, y siempre, generalmente, está, este, le preocupa más al futbolista que no está jugando, porque bueno, obviamente, el que está jugando, va a estar contento, porque está jugando, y el que no está jugando, obviamente, está esperando esa, esa oportunidad, y una cosa que bueno, que el entrenador se te acerque, te dé unas palabras, que tenga presente, a que, a que el entrenador te ignore, esa es una, es una realidad, es una realidad, independientemente, que el entrenador está para, para tomar las decisiones, pero, la verdad que yo me alegro mucho, por, por Carlos, por, por todo lo bien que, que lo siga haciendo, este, y a mí me ayudó mucho, y es un, es un fuera de serie. Y ahora, Fabián, te iba a hacer una pregunta, viendo la trayectoria que tenías, hasta que llegaste a la Juventus, que eras, uno de los porteros, con más proyección del mundo, está claro, hay que ver de todos los, los torneos internacionales, obviamente, la oferta de la Juventus, era una oferta rechazable, yo creo que sería el sueño, de cualquier jugador, y más a tu edad, jugar un equipo así, pero, ¿tú crees que a la larga, pudo perjudicarte? Desde el punto de vista de experiencia, obviamente no, pero desde el punto de vista deportivo, quizás, no lo sé, pudo ser demasiado ambicioso, o así, porque con la proyección que tenías, y bueno, pues sí que es cierto, que luego hiciste carrera en otros equipos, estuviste en el Cagliari, está más de Lieja, tal, pero, no sé si tú, viéndolo con el tiempo en perspectiva, ¿crees que pudo perjudicarte, el dar el salto a un equipo tan grande, tan pronto, o no? Bueno, ahí, lo que pasa es claro, ahí, seguramente te puedo decir que sí, que no, porque lo que todo futbolista necesita, es tener continuidad, esa es una realidad, después, bueno, a ver, yo siempre lo cuento, yo nunca, nunca soñaba, jugar en Europa, yo, mis sueños eran, jugar en Peñarol, en el equipo que era hincha, porque ya estaba en Danubio, y jugar en la selección, después abrió esta posibilidad, obviamente, imagínate, 21 años, arquero, uruguayo, llegando a la, a la Juventus, era como tocar el cielo, el cielo con las manos, me tocó estar un año y medio, este, estuve seis meses con, con Van der Sar, después vino Buffon, este, y claro, y yo veía que no tenía minutos, y tenía que salir, porque necesitaba tener continuidad, sobre todo, para poder estar en mi selección, porque gracias a mi selección, yo llegué a la Juventus, si yo no hubiera jugado en la selección, seguramente no, no hubiera llegado a la Juventus, entonces me tocó ir a hablar con, con Lippi, que era el entrenador, en ese momento, plantearle esta situación, que le estoy contando, fui y le dije, mirá Marcelo, necesito tener, tener minutos, necesito irme, yo me quedaría toda la vida, con la Juventus, pero acá no voy a jugar, porque está Buffon, este, y él entendió esa situación, me agradeció, me dijo, mirá Fabián, yo realmente quiero que, que tanto vos, como, como Buffon, sean los arqueros de la Juventus, por, por diez años, pero te entiendo, que querés jugar, eso, eso, eso es muy, muy valorable, pero eso sí, ya te voy diciendo, no te voy a dejar ir a ningún equipo, que está sonando acá, porque en Italia sonaba, que me podía ir a la Roma, a la Lazio, yo a esos equipos, no te puedo dejar ir, por una simple razón, y ahí me di cuenta, porque no soy entrenador principal, a los 22 años, me di cuenta, que no iba a ser entrenador principal, porque no, primero, porque no estoy capacitado, para estar adelante de 25 tipos, lidiando con, con todo este tipo de cosas, pero ahí me di cuenta, y me dijo Fabián, yo no te puedo dejar ir, ni a la Lazio, ni a la Roma, porque si jugamos un partido, Juventus-Roma, por ejemplo, y empatamos o nos ganan, y por esos puntos que perdemos, la Roma sale campeón, o nosotros no salimos campeones, yo te tengo que ir a buscar a vos, y te tengo que matar, literalmente, así me lo dijo, y ahí me di cuenta, dije, ah no, entrenador no, no puedo, no tengo esa capacidad, para andar resolviendo, ese tipo de cosas, bueno, y de ahí me voy al estándar de Lieja, donde juego, las dos temporadas, que me toca estar, me viene nuevamente, me adelanto, porque así ya hacemos toda la historia, me adelanto, y viene la posibilidad del Inter de Milán, que estoy tres años, y me pareció una linda experiencia, como para poder ir a, a tener una revancha, en el fútbol italiano, con un poco más maduro, verdad, y bueno, y me terminó pasando lo mismo, a ver, yo estaba convocado, para todos los partidos, pero claro, jugaba algún partido de campeonato, la Copa Italia, y algún partido de Champions, ya sea, cuando estábamos clasificados, o cuando estábamos eliminados, y volvemos a lo mismo, el arco, ataja uno, y el otro tiene que esperar, y a esos niveles, están los mejores, entonces yo siempre traté, después de ahí, me fui a Real Murcia, para tratar de tener minutos, en algún momento jugué, en otro no, de ahí me fui, para el Atlético Mineiro, para poder tener minutos, siempre pensando, en mi selección, obviamente, si después pasamos raya, y bueno, a ver, hay decisiones, para mí, no me puedo quejar, sinceramente, porque si vos me preguntabas, cuando tenía 14 años, y recién empezaba, en las selecciones juveniles, y me ibas a decir, mirá Fabián, vas a tener la posibilidad, de jugar tres mundiales, dos juveniles, uno mayor, dos Copas América, vas a jugar más de 70 partidos, por tu selección, vas a estar 10 años, afuera de tu país, disfrutando del fútbol, y vas a jugar, hasta los 37 años, yo te hubiera dicho, que bueno, capaz que estabas loco, entonces, sinceramente, no me arrepiento, obviamente, que siempre lo digo, que obviamente, el arquero necesita tener minutos, y continuidad, para estar, para estar de la mejor manera. Excelente resumen, Fabián, y claro, hay muchas veces, que cuando se te hace este tipo de preguntas, pues claro, a toro pasado, que se dice, pues también es muy fácil verlo, pero vamos, la experiencia que has vivido tú, Fabián, yo creo que muy poquitos futbolistas, y si ya nos vamos a la portería, muy poquitos porteros, la han podido vivir, así que enhorabuena por tu carrera, porque la verdad, que como tú bien resúmes en esta frase, ha sido una pasada, y sobre, bueno, no sé si nos han dejado los seguidores también alguna preguntilla, sobre tus otros equipos, o alguna cosa curiosa, Ángel. Vamos con ello, que ya toca, y la primera que te quiero preguntar, Fabián, es de Hernán Antonio Faria, y pregunta por una anécdota, en el Venezuela 2, Uruguay 0, en las eliminatorias de 2002, no sé qué pasó ahí. No, para mí, para mí debe ser, la eliminatoria de Alemania 2006, sí contra Venezuela, me imagino, sí contra Venezuela, bueno, esa que perdemos 2 a 0, perdimos, pero yo creo que debe ser la que empatamos 1 a 1, y se armó, se armó piñata, como decimos acá en Uruguay, se armó, se armó lío en la manga, este, claro, los partidos de eliminatoria, ahora, con el tema del VAR, este, está todo mucho más, mucho más tranquilo, verdad, pero antes realmente eran guerras, eran guerras antes de entrar, durante el partido, y cuando terminaba el partido, porque, vos no sabías, con lo que te ibas a encontrar, no sabías si te ibas a encontrar con, con policías, con jugadores, con gente, pero en ese partido, justo se ve la casualidad, que teníamos un compañero, que era nacionalizado, venezolano, uruguayo, y claro, y como típico partido eliminatorio, cerrado, apretado, este, bueno, pita el árbitro, y claro, viste, se vienen los jugadores de Uruguay, de Venezuela, y empieza ese ida y vuelta, viste, de insulto va, insulto viene, y teníamos este compañero, André González, que era uruguayo, y le decíamos, André, llévatelo, porque se va a armar problemas, se le dijo tres, cuatro veces, a la cuarta vez, pobre, no sé quién fue, le pegó una piña, y André cayó, y ahí se armó, se armó el lío, y bueno, ahí nos metimos en la manga, en el túnel, como decimos nosotros, y había policías, que estaban, viste, con los palos, con los escudos, eran otras eliminatorias, era otro momento, pero calculo que la pregunta vendría por ahí, creo que el partido terminó uno a uno, y en el túnel, creo que también terminó empatado, porque contra los policías estaba bravo, estaba bravo, partido calentito, sí, luego, Leyakov Cuatro, nos pregunta, que cómo fue el gol que marcaste, con el estándar de Lieja, bueno, ahí también, también, otras cosas, viste, que me permitió esta carrera, hacer un gol en Europa, si vos me preguntás, primero no podía llegar, porque no tenía pasaporte a Europa, y después tuve la posibilidad de llegar, hacer un gol en el estándar de Lieja, pero siempre digo lo mismo, porque a mí me tocó patear penales en Danubio, en las juveniles de Uruguay, en primera división en Danubio, en Juventud de las Piedras, y cuando llegué al estándar de Lieja, me pasó lo mismo, yo en Danubio, patié penales, porque mis compañeros cerraban, cerramos tres, cuatro penales, y el entrenador, que era Jorge Fossati, que también me dirigió en la selección mayor, me dijo, Fabián, ¿tani más? Yo le digo, sí, yo le pegaba fuerte a la pelota, al medio, si el arquero se quedaba ahí, le arrancaba la cabeza, y si se corría, era gol, y bueno, y empecé a patear, si ustedes verán bien mis penales, son más o menos todos similares, y ahí empecé a patear, y en el estándar de Lieja, también me pasó lo mismo, teníamos compañeros que, que erraban penales, y nosotros teníamos la costumbre, porque ya en inferiores de Danubio, la costumbre esa, determinaba el entrenamiento, y nosotros nos quedábamos, a tirar centros, a hacer saque con el pie, a patear al travesaño, entonces claro, yo me quedaba a patear, a patear penal, a patear tiros libres, pero no me quedaba, por el hecho de decir, quiero patear un tiro libre, quiero patear un penal, no, no, me quedaba, porque me gustaba, y un día me vio el entrenador, y ahí, fue que me tocó, patear un penal, en el estándar de Lieja, que bueno, está, también, no sé si, no sé si habrá algún otro arquero uruguayo, que haya, que haya pateado, un penal en Europa, capaz que hay alguno, pero, pero nada, también, otra, otra, otra alegría, que me dio el fútbol, que yo sepa, uruguayo no, pero charlamos también, con Lechugo Arroa, el argentino, y sí que ha pasado algún penalti aquí, contra el Barcelona, que le metió gol a, a Ruz Hesp, y luego también le metió otro, a Mondragón, pero jugando a Llena, en Argentina, no, a Chilaver, perdona, a Chilaver. Sí, sí, viste que, que un tiempo a esta parte, este, ya se ha hecho más, más normal, que, bueno, arqueros pateando penales, arqueros pateando tiro libre, viste que el fútbol ha evolucionado tanto, que, no era como cuando yo arranqué en mi época, que, yo se la daba el central, el central me la daba a mí, yo la agarraba con la mano, y así podía estar, 15, 20 minutos, no te cobraban técnicos, no te cobraban nada, después obviamente, este, empezaron a, a poner este, el reglamento empezó a, a modificarse, y siempre era para, para perjudicar, entre comillas, al arquero, y para que haya más goles, porque realmente, este, el fútbol, este, es alegría de pasiones, y es así, después llegó un momento que había que pasarla con el muslo, después hubo un momento que tenía 6 segundos para moverte, este, después escuché por ahí, ahora escuché a Buffon que quiere agrandar los arcos, pero en aquel momento, también se querían, se querían agrandar los arcos, me parece un disparate, imaginate, te hacen goles igual, imaginate, se agrandan el arco, va a haber muchos más goles, entiendo que es un, que es un producto que genera este, que, que, que lo que se necesita es el gol, pero bueno, goles van a seguir habiendo, así que, siempre hacen cosas para, para complicar al, al arquero. Sí, luego, Fabián, nos pregunta Miguel Ángel HC, que, ¿cómo recuerdas tu paso por el Murcia? Bueno, para mí fue una, una etapa, este, muy linda, porque bueno, lo mismo, este, me tocó venir después de la Copa, de la Copa América Venezuela 2007, ya tenía 27 años, con, con mucha experiencia, a un equipo importante, porque el Murcia, obviamente su historia, tal vez sea en, en segunda B, pero es un equipo, este, importante, de ciudad, una ciudad espectacular, imaginate, bueno, qué le voy a contar a ustedes, pero en otoño, invierno, que haya 18, 19 grados, era, era increíble, uno estaba acostumbrado a ver 10, menos 5, menos 10, en Turín, en Bélgica, este, en Lieja, llegar ahí, era espectacular, este, y bueno, tuve dos años muy, muy lindos, de, de, de lo deportivo, tal vez no, no tanto como, como uno hubiera querido poder, poder jugar más, ¿verdad? Tuvimos a Lucas Alcaraz, el entrenador, a Clemente, pero tuvimos compañeros espectaculares, había Pablo García, Marito Reguerro, Iván Alonso, Buena Joffre, de Lucas, notario, arquero, te puedo, te puedo seguir nombrando muchos más, fue una lástima porque era un lugar para, para quedarme, bueno, lo mismo, está mi, mi cuñado viviendo ahí, eh, y la verdad que me trataron de, de muy buena manera la gente, independientemente que se ganaba, se perdía, este, uno siempre lo hizo, eh, de la mejor manera, a veces los resultados acompañan, a veces no, pero el recuerdo es, este, es, es de los mejores. Y luego, esta Fabián es mía, eh, mira, con las selecciones del Uruguay, bueno, no sé si habrás coincidido con los tres, yo te voy a decir, los tres delanteros, eh, los mejores delanteros de la última época, y si tú, si escogieras a dos, ¿quién serían? Entre Cavani, Luis Suárez y Forlán. Bueno, sí, la verdad que, están entre los mejores, ¿no? Este, sí, a quién dejarías fuera. Es difícil, porque mirá, yo al, al Dieguito Forlán lo conozco desde, nos conocemos desde los 12, 13 años, que jugábamos en contra, él jugaba en Peñarol, yo en Manubio, después nos volvimos a encontrar en, en las selecciones juveniles, con, con 16 años, que él venía independiente, y, y bueno, hicimos toda, toda la carrera de selección juntos, y después, bueno, me tocó, me tocó empezar, cuando Suárez y, y Cavani recién estaban, estaban llegando a la, a la selección mayor, con, con el maestro Tavares, en su proceso, me tocó estar con ellos, bueno, hasta el día de hoy tengo, tengo relación, somos amigos, al Dieguito Forlán lo voy a sacar, porque es amigo, así que de última, está, nos quedamos con, con Cavani y, y con Suárez. Si luego, no te da un poco de rabia, que hayan coincidido, estos tres monstruos en el tiempo, y que ahora igual, le falte un poco de pólvora arriba, a la selección uruguaya, con respeto, para los delanteros que hay ahora, ¿no? Pero, tú ves que está, pues Araujo, Valverde, y como que adelante, les falta, les falta un poco de, de pólvora, de dinamita, ¿no? Que, que de antes es lo que, lo que le sobraba a la selección. Y que, que esperas de Uruguay, en esta Copa América, hasta donde crees que puedan llegar. Sí, no, a ver, el tema que es, es difícil venir después de esa generación, viste, de los Suárez, de los Cavani, de los Forlán, bueno, de los Lugano, de los Godín, eso es cierto. Pero también se decía lo mismo cuando, cuando Rubén Sosa no estaba más, cuando Fonseca no estaba más, cuando eso, Francesco no estaba más, decíamos, bueno, ¿quién va a venir? Y bueno, y apareció el Chino Recoa, y apareció Darío Silva, y apareció, no sé, Marcelo Salayeta. Yo creo que estos son top, los que estamos, los que tú me nombraste son top. Hoy en día tenemos a Darwin Núñez, que lo está haciendo de muy buena manera. Obviamente, el fútbol inglés, si uno a veces no tiene el idioma, por eso siempre me acuerdo de mi madre, aprende inglés, que te va a servir. Pero, viste, si uno no tiene el idioma, a veces los inicios son complicados, yo creo que ahora está, está mucho más adaptado. Pero Uruguay tiene una, una muy buena generación. Tal vez no tenemos, esos delanteros que tuvimos antes, pero yo creo que ese medio de Uruguay, con Ugarte, Valverde, Bentancur, con Araujo, bueno, con José Magiménez, yo creo que es una muy buena selección, la Uruguay, de jugadores de experiencia, que ya tienen, tienen mundiales arriba, tienen mucho recorrido. Tenemos un muy buen entrenador, que a mí me encanta. Seguramente a Bielsa, se lo va a empezar a evaluar ahora, en esta Copa América, y seguramente en el mundial, porque viste, que como se abrieron muchos cupos, para clasificar al mundial, como que la eliminatoria, no digo que no tiene gracia, porque son todos los partidos difíciles, pero Uruguay lo está haciendo muy bien, y va a clasificar. Yo lo veo muy bien, lo veo con mucha ilusión. Yo no te digo que Uruguay, está para salir campeón, en el 20-26, pero cuidadito, y la Copa América, viste, Uruguay tiene 15. Generalmente, siempre las está definiendo, siempre está llegando a finales, semifinales. Es cierto que las últimas, con el maestro Tavares, no fueron de las mejores, pero si está todo el potencial, yo creo que Uruguay va a dar pelea, y no va a ser fácil, porque está Argentina el campeón, Brasil es Brasil, y así podemos nombrar muchas más selecciones, de Sudamérica. Sí, lo que está claro es que Uruguay, con mejores, con peores jugadores, que todo eso es al final un, bueno, es subjetivo, bueno, pues que seguro que peleará, porque al final lo tiene en el ADN, siempre está ahí, y siempre está, bueno, pues echando todo en el fuego, para llegar lo más lejos posible, que es una de las cosas que os caracteriza, por suerte, al fútbol uruguayo. Hasta aquí, Fabián, la parte de la entrevista, vamos a nada, con tres juegos muy cortos, el primero te lo voy a contar Pablo. Pues sí, Fabián, vamos a empezar con el primer juego, el juego se llama el juego de los nombres propios, consiste en el que yo te digo una serie de nombres, compañeros, entrenadores, etcétera, y tú si puedes, me los tienes que intentar definir con una sola palabra, ¿vale? Perfecto. Empezamos con el primero. Zinedine Zidane. Uh, Zinedine Zidane, un monstruo. Marcelo Lippi. Marcelo Lippi, gran entrenador. Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Todo un personaje. Marco Materazzi. ¿Qué te puedo decir ahí? Como decimos nosotros acá, Acha y Tiza. Vale. Lilian Turán. Clase. Edgar Davids. Todoterreno. Antonio Conte. Un cerebro. Y por último, Cristian Vieri. El Bobo Vieri. Te había dicho personaje ya, ¿no? Puedes repetir, Sí, sí, bueno, un personaje también. Un personaje, un personaje. Un personaje. Vamos a repasar, si quieres, un poco los nombres de los que hemos hablado. Empezamos con Lilian Turán. Yo he sido un enamorado de este tío porque me parecía un defensa brutal. ¿Cómo era Turán ahí, teniéndolo de compañero? ¿Era como una roca? ¿Cómo era el tío ese? ¿Tan fuerte era? Y bueno, sí, era, era físicamente, era un animal, era, tenía mucha clase, muy profesional, este, mucho talento, este, era de pocas palabras, pero cuando hablabas, hacía sentir, este, y era una roca, ¿no? Este, era duro, no, no, era duro y aparte era un fenómeno, ya sea como persona, como futbolista, y sobre todo en el campo, te daba mucho, mucho juego, te daba salida, podías jugar de lateral derecho, podías jugar de central, este, también, mucha clase. Luego, Marcelo Lippi, ¿cómo era entrenar con Marcelo Lippi? ¿Se le veía así un tío tan sargento, como aparenta desde aquí, desde España? ¿Cómo era Lippi? No, Marcelo era un gran entrenador, este, tenía las cosas muy claras, era de, era de, de muy pocas palabras, pero las palabras que decía, este, eran concretas, era un fútbol italiano diferente, ¿no? Donde era un fútbol, este, de mucha gente de experiencia, entonces, no hacía falta hablar mucho, él a veces con una mirada, o con dos palabras, ya te resumía todo lo que, lo que quería ser, un entrenador de mucho carácter, que cuando hablaba, viste la gente parado en la oreja, porque a veces pasa, viste que algún entrenador habla, y están mirando para un lado, para el otro, era un tipo que, marcaba su, su lugar, este, y un ganador, ¿no? Porque en los lugares que estuvo, siempre, siempre le fue bien, y bueno, después coronando con el, con el título de, de campeón del mundo con, con Italia. Luego, Edgar Davids, todoterreno, ¿cómo era tener a Davids, ahí en el, en los entrenamientos? ¿Era un tío tan eléctrico, tan pesado, que robaba balones, ¿cómo era Davids? No, Davids era, fuera de series, y un todoterreno, te podías jugar en, en cualquier parte de, del medio campo, este, recuerdo, cuando nosotros, nosotros entrenamos en el, en el comunale, en el estadio de, de la Juventus, de la de, de Turín, que no tenía, la ciudad deportiva todavía, y él venía en bicicleta, porque él estaba a cuatro, cinco cuadras, y venía en bicicleta, este, pero todo, todo un personaje también, este, porque claro, uno lo veía, viste, bastante bajito, pero estaba por todos lados, era un Pac-Man, como, vieron como la maquinita, esa del Pac-Man, él estaba, presionaba, atacaba, pateaba, tenía tiro, tenía buen cambio de frente, siempre estaba bien ubicado, la verdad que, siempre digo lo mismo, no me puedo quejar por, por los compañeros que, que me tocó, que me tocó jugar. Se me viene a la cabeza, hablando de David, también de Patrick Vieira, ¿quién de los dos era más pesado? No, yo creo que David, yo creo que David, lo que lo hice, porque me acuerdo que, estos partidos, viste, después fueron compañeros, en el Inter de Milán, pero me acuerdo esas batallas, que jugaban, tanto por la selección, o los partidos que me tocó jugar a mí, con ellos también, Juventus Arsenal, se mataban las patadas, pero se mataban las patadas, pero siempre leal, viste, terminaba, bueno, una patada, uno iba, lo levantaba, y había una diferencia física importante, ¿no? Porque Patrick Vieira me dio unos 95, y Edda me diría unos 75, con suerte, pero nada, eran batallas divinas de ver. Luego Zinedine Zidane, ¿se disfrutaba tanto ver entrenar a Zidane? ¿Cómo jugaba ese tío en los entrenamientos? No, Zidane era impresionante, porque, bueno, lo mismo, a mí me tocó llegar en el otoño-invierno a Turín, y entrenamos en el Comunale, como te dije, pero claro, era todo barro, no era, no había pasto, era barro literal, y vos lo veías a Zidane en los partiditos, viste, de mitad de cancha, un poquito más reducido, haciendo las jugadas, viste, que hace esos controles, que levanta el pie hasta allá arriba y lo bajaba, era un deleite, era un deleite, y en ese momento, el fútbol italiano era duro, se decía, el famoso catenaccio, lo habrán escuchado muchas veces, y a él lo marcaban de a tres o a cuatro en los partidos, y era impresionante, y no se la sacaban, y en las prácticas era un deleite, siempre digo lo mismo, un tipo de pocas palabras, al menos en ese año que me tocó estar con él, pero claro, de esos futbolistas, viste, que siempre pedía la pelota, que siempre estaba, la verdad que me alegró un montón, después todo lo que logró, no solo en Francia, bueno, la Juventus, el Real Madrid, así que clase, clase pura. Vamos a terminar con los personajes, vamos a empezar con el primero, Zlatan Ibrahimovic, desde fuera nosotros vemos que es un tipo así como muy arrogante, chulo, descarado, ¿era para tanto Ibrahimovic luego en el vestuario, o cómo era él? No, por eso te digo, en el vestuario era normal, es más, en el vestuario estaba, y me acuerdo que había terminado las prácticas, y ya estaba llamando al Chino Recova, o algún otro compañero, para jugar al Playstation, yo porque nunca jugué en mi vida al Playstation, pero él se armó ese personaje, tipo rudo, aparte de ser King Boxing o Karate, aparte de un tipo alto físicamente, se hacía respetar de mucha personalidad, pero con nosotros era todo muy tranquilo, también es cierto, también es cierto, que me tocó llegar a mí en el Inter en un momento que el equipo ganaba, entonces no había mucha dificultad, más allá de que bueno, no se ganó la Champions, pero después todos los otros torneos se ganaban, entonces el Inter siempre estaba definiendo los torneos, entonces era un vestuario con armonía, vamos a decirlo así, pero era todo un personaje, todo eso que ustedes están diciendo, todo el mundo lo piensa, pero realmente en los dos años que me tocó estar con él ahí, fenomenal. Luego Christian Bieri, otro personaje, ¿cómo era Bieri? Porque era un delantero que era espectacular, remataba a todo lo que le llegaba, al primer toque además, ¿cómo era Bieri? ¿Era tan personaje? ¿Cómo era ese tipo? Y bueno, Bobo ya era diferente, ya era también un toro, todo terreno, tal vez no era tan profesional como tendría que serlo, en el sentido que si hubiera sido más profesional hubiera jugado muchísimo más de lo que terminó jugando, porque jugó en todas partes del mundo, Atlético de Madrid, bueno, en Milán, en la Juventus, en el Inter, en todas partes, pero era buen tipo, buen tipo, siempre estaba a buen humor, siempre tenía ese momento para estar acompañando, siempre era de esas personas que daba ese paso adelante, ya sea para defender a un compañero, o ya sea para, en algún momento de dificultad del equipo estar, y un delantero, que bueno, siempre tenés que tener un tanque de esos en tu equipo, porque siempre hay partidos que se te pueden cerrar, que podés jugar segunda pelota, y tener un Bobo Bieri, ya sea para aguantar la pelota, o para que quede dentro del área y definir, es necesario en todo equipo. Y ya para terminar, Marco Materazzi, un tipo también duro, descarado, expeditivo, ¿cómo era Marco? Y bueno, Marco te dije, para mí es todo, todo un personaje, yo creo que, cuando uno entra a la cancha, viste que hay mucha gente, se transforma, esa es una realidad, viste, es como que entras a la cancha, y cada uno tiene su personalidad, y cuando terminaba el partido, se apagaba, y era una persona normal, lo que sí, claro, cuando él entraba a la cancha, como que se transformaba, y jugaba al límite, y a veces eso, viste, de jugar al límite, cuando uno llega un poquito tarde, bueno, al rival, pelota, cabeza, codo, lo que sea, y tuvo muchas jugadas de esas, y nada, después logró todo lo que logró, ¿verdad? Un equipazo en el 2006 con Italia, pero, bueno, lo mismo, era un tipo de mucha personalidad, que iba al límite, pero realmente, después cuando terminaba el partido, era uno más, y lo que pasaba adentro de la cancha, terminaba ahí. Te quería preguntar, también has jugado con Iván Córdoba, hemos hablado de Pablo Montero, el propio Materazzi, ¿quién para ti ha sido el defensa más duro, el que más pegaba? Uf, es, es, no sé, ahí hay varios, mirá que, tan cabeza a cabeza, te diré, bueno, Paolo, Diego Lugano, Materazzi, te diré que, Walter Samuel, capaz que un poquitito, más abajo que ellos, un poquitito, pero ahí, agarrando en los tobillos, a los tres, este, y después, no, después me tocó jugar con, bueno, Godín también, pero yo un poco menos, Iván Ramiro, un señor, que también pegaba, pero no, no, tengo que nombrar, Materazzi, Paolo y Diego Lugano, seguro, en el podio. Escuchándote hablar de tantos compañeros, Fabián, se me ha, me ha ido a la cabeza otro nombre, otro compañero con el que compartiste vestuario, un tocayo tuyo, Fabián O'Neill, ¿qué nos puedes decir de él? Bueno, Fabián, este, que Dios lo tenga la gloria, se nos fue muy joven, ¿verdad? Era un fuera de seta, ese sí que era un, un todo campista, como, como yo digo, para mí era, jugaba de todo, él podía jugar de, solamente de cinco, podía jugar de volante, interno, podía jugar de volante por afuera, podía jugar de enganche, podía jugar de media punta, no lo digo yo, lo decía, lo decía Zidane, y lo decía Del Piero, nosotros nos cambiamos ahí en el vestuario, y a mí me tocaba cambiarme al lado de, de, Del Piero, y este, y cuando salían conversaciones de fútbol, siempre salían las mismas, y me decía, Fabián, está bien, acá en la Juventus me piden autógrafos a mí, por Del Piero, le piden autógrafos a Zidane, a Edgar David, a Pavel Nedberg, pero el mejor, es aquel que está allá, y el mejor, y el que estaba allá, era Fabián, es más, cuando llega Lippi, Lippi arma el equipo, pensando en él, jugaba Fabián O'Neill, jugaba Pavel Nedberg, Edgar David, Del Piero, el Seguet, y no me acuerdo si era Pico Insagi, y claro, y arrancó jugando él, era, yo siempre, yo siempre cuento lo mismo, porque viste acá, a veces, en Uruguay, a veces, o en Sudamérica, te preguntan, che, también jugaba Fabián O'Neill, y yo le decía, ustedes conocen a Juan Sebastián Verón, el argentino, porque cuando vos nombrás un argentino, un brasilero, los conocen todos, cuando nombrás un uruguayo, viste, a veces cuesta que lo reconozcan, sí, sí, bueno, Juan Sebastián Verón, Fabián jugaba, igual con la diferencia, que le pegaba con las dos piernas, de la misma forma, y tenía mejor jugo aéreo, y era más potente, también me tocó jugar con la bruja, también, ¿no? Otro jugador espectacular, este, y bueno, y Lippi armó el equipo para él, tuvo la desgracia, que se desgarra el gemelo, le costó recuperarse, cuando vuelve, también, Lippi tenía todo el equipo armado, para que él juegue, y cuando volvió, volvió a recaer de esa, de esa lesión, este, y ahí, bueno, y ahí ya no, no jugó más, pero Fabián fue de los grandes futbolistas que tuvimos, y que me tocó, y que me tocó jugar, porque siempre estaba predispuesto, siempre estaba, este, pensando en ganar, siempre con esa mentalidad ganadora, y yo fui un agradecido de poder haber jugado con él. Vamos con el siguiente juego, Fabián, se trata de un juego de preguntas cortas, cortitas de al pie, un poco para conocerte un poco mejor, y sacarte alguna anécdota. Vamos allá, todos los porteros sudamericanos generalmente suelen tener un apodo, ¿cuál era tu apodo futbolístico? ¿Por qué apodo te conocían tus compañeros? No, y a mí me pusieron facha, de chico, no me preguntes por qué, un día llegué, facha, 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 y quedó facha, facha, acá se dice una persona linda, entre comillas, aunque se vestía bien, entonces se ve que quedó por eso, pero una estupidez, a ver, igualmente si me decís Héctor por la calle no me doy vuelta, si me decís facha seguramente me doy vuelta. ¿Cuál fue el equipo por el que pudiste fichar y no fichaste? Por el que pude fichar y no fiché, fue por el Arsenal de Inglaterra, después de Corea y Japón, cuando voy a hablar con Lippi, para tener minutos, fui al Arsenal de Wenger, jugué algún partido amistoso, en la época dorada del Arsenal, Tití Henry, Patriz Villegra, Wintour, estaba Sima en el arquero, y por un tema de pasaporte, que me faltó una partida de nacimiento, no me pude quedar en el Arsenal si no hubiera jugado en el Arsenal de Inglaterra. No sé cuánto hubiera durado porque no sabía inglés, por eso siempre digo lo mismo, cuando mi madre me dijo estudiar inglés, que para algo te iba a servir, pero el Arsenal fue una de las posibilidades para poder jugar. De esa colección de camisetas y guantes que vemos, ¿alguna camiseta o guantes de algún compañero o rival que guardes con especial cariño? Bueno, la camiseta que más quiero es la de Uruguay, esa sin duda, y después atrás tengo unos guantes que yo me retiré, y un poquito más para allá, los otros guantes que se ven, son los de Buffon, que los cambiamos cuando estuvimos juntos en la Juventus, obviamente, y bueno, después sí hay muchas camisetas de, bueno, del Piero, del Pupi Zanetti, de muchos compañeros, de, bueno, de Gonzalo de los Santos, Darío Silva, hay varias, tengo 190, yo empecé a cambiar no tan de chico, pero bueno, son recuerdos que como dije, van a quedar para el día de mañana, mostrárselos a mis hijos. ¿Cómo era la ficción del estándar de Lieja? Porque tiene fama de ser una afición caliente, ¿cómo eran esos partidos, esa afición? A mí cuando me hice en París de Bélgica, que no conocí obviamente, dije, bueno, no sé con qué me voy a encontrar, pero cuando llegué al estadio, es un estadio de 25.000 personas, todos los partidos llenos, y los ultras, como le dicen allá, ¿viste? Eran duros, porque aparte tuvimos la desgracia, que yo llego y la primera ronda, el equipo, ¿viste? No, no levantaba cabeza, empatábamos, empatábamos, perdíamos, empatábamos, ganábamos uno cada tanto, y varias veces vinieron los ultras a buscarnos al vestuario, varias veces pararon algunos trenes, ¿viste? Por ahí, como para pedir explicaciones, me acuerdo una muy linda, una linda anécdota de eso, que fue, claro, al tercer partido que yo llego, el equipo, ¿viste? Venía mal, y al cuarto perdemos de local, y cuando vamos a salir, íbamos con otro compañero uruguayo, Gonzalo Sorondo, y cuando vamos a salir, no sé, 300 personas había, más o menos, esperando, y cuando veo, sale Dragutinovich, que era nuestro capitán, que jugó en el Sevilla, y, y lo miro, viste, a Arlalo Sorondo, porque yo le decía a Arlalo, te digo, Lalo, vamos a acompañarlo, y Arlalo me dice, yo me quedo quietito acá, me dice, y bueno, bajé yo, y tres, cuatro más, que yo todavía no sabía francés, fui a acompañar ahí, a ver qué pasaba, por si se armaba lío, pero sí, es caliente, es exigente, pero la verdad que, es un, es un muy lindo, es un muy lindo campeonato. De los compañeros de habitación, que tuviste, en tu etapa del Calcio, sobre todo en la Juventus y en el Inter, ¿con cuál es con el que mejor te lo pasabas, y cuál es el que más te impresionó? Uh, bueno, a ver, el que más me impresionó, ya lo dije, para mí Zidane, Zidane fue un fulgur de serie, bueno, del Piero también, Paolo Montero siempre me dice lo mismo, que, que del Piero se rompe la rodilla, siendo muy jovencito, creo que año 98, 99, por ahí, y Paolo siempre me dijo, del Piero, si no se hubiera roto la rodilla, hubiera sido mejor, que el gordo Ronaldo, imagínate lo que jugaba del Piero, ¿no? Porque la carrera que hizo, imagínate, es lo que jugaría ese, ese, ese futbolista, este, y, y después, este, no, después tuve buenos compañeros, ahí en la Juventus, me tocó concentrar con, con Daniel Fonseca, con Van der Sar, eh, pero generalmente, generalmente, concentraban solo los futbolistas, yo obviamente no podía, no podía concentrar solo, porque tenía 21 años, y no tenía la suficiente fuerza, como decimos nosotros, para, para concentrar solo, pero ya el segundo año, sí pedí una, una habitación medio ahí, viste, pidiendo permiso, un poco de vergüenza, este, pero generalmente se concentraba solo, pero, te diré que las concentraciones, este, bueno, vieron que en Italia se come muy temprano, siete y media, ocho, estaban todos cenados, y nueve y media, diez, estaban todos en las habitaciones, y no, no volaba una mosca, por, por las concentraciones y los pasillos, de los hoteles. De los compañeros que tuviste, ¿cuál era el más pesado? En el sentido de dar instrucciones, de estar constantemente pendiente de los compañeros, mandando. Bueno, ahí teníamos a Antonio Ponte, en la Juventus, este, era, bueno, un entrenador en la cancha, estaba constantemente, viste, dando indicaciones, este, tratando de buscar la mejor opción para, para el compañero, tratando de que, de que no tengan espacios los, los rivales, te diré que, que Antonio Ponte, en la, en la Juve era, estaba todo, todo el partido, y toda la práctica, este, hablando, y después en el, en el Inter, estaba, bueno, Materazzi, le gustaba, le gustaba hablar mucho, si no, este, el Pupi Zanetti, de, de, de otra forma, ¿no? Este, también, era, era todo, todo un, un capitán, este, ejemplar. Y vamos con la última de las preguntas, que ya es un clásico, ¿cuál es la mayor bronca, que recuerdas en un vestuario? Antes, por ejemplo, al principio de la entrevista, hemos hablado de Munúa, Munúa tuvo una bronca muy sonada, aquí en España, con, con otro portero, con Dudu Aguac, en el Deportivo La Coruña, que acabaron a puñetazos, ¿alguna bronca de estas, que recuerdes en el vestuario, que pase el tiempo, y, y todavía, bueno, pues, los excompañeros, ¿os acordáis de ella? No, mira, te soy sincero, no, no me tocó un vestuario, de así agarrarte las piñas, sí, siempre, viste, de hablarse fuerte, sí, siempre estar al borde, de, bueno, sí, de que se arme, de que se arme piña, como decimos nosotros, como se arme piñata, pero lo que me pasó, en el estando de De Lieja, una vez con, con el entrenador, fue que estábamos jugando, un partido de visitantes, contra el Genk, que terminamos empatando, uno a uno, este, el primer tiempo, termina uno a uno, entramos, viste, el gol del Genk, es un centro, cabecea entre el punto penal, y el área chica, y nos hacen el gol, y el entrenador nuestro, viste, Donofrio, que paz descanse, este, entró, viste, desacatado, y no puede ser, no puede ser, que no hagan un gol adentro del área chica, porque, porque vos Fabián, y yo, viste, yo soy de Capricornio, soy muy tranquilo, para que a mí me saque, tiene que, no sé, tiene que pasar algo, no sé, muy difícil, y yo lo dejaba hablar, lo dejaba hablar, y le digo, mister, mire que, no cabeció entre el área chica, cabeció afuera, no que cabeció entre el área chica, imagínate, las pulsaciones, empezaban a subir, empezaban a subir, y justo estaba, cerca del entrenador, había un carrito, que es donde ponen, viste, la ropa, los materiales, los zapatos de fútbol, y el entrenador, tuvo la mala suerte, de empujarlo con el pie, y me lo tiró para mí, y yo justo estaba mirando al piso, cuando me viene el carrito, me pega a mí el carrito, ni bien viene el carrito, yo lo agarro, pum, se lo tiro, pero claro, yo tenía 22 años, y el entrenador tenía 60, ese carrito fue muy rápido, llegó muy rápido, y no le dio la velocidad de reacción, y bueno, y Donofrio, y se cayó, viste, todo un tema, al otro día, tuve que ir a hablar, con la, con la dirigencia, porque bueno, obviamente había multa, pero conclusión, gané yo, porque no nos habían hecho el gol adentro, la era chica, pero igualmente me hicieron pagar los 5.000 euros de multa que había, por bueno, por faltarle al respeto al entrenador, que bueno, no se debería hacer, pero en esos momentos, a veces, a veces puede pasar. Otro entrenador con carácter que tuviste, era Javi Clemente, que le tuviste en la emulsia, y además era una etapa un poco, un poco complicada, ¿hay alguna anécdota que se te venga así en la cabeza de Javi Clemente? La verdad, no, sí, preferiría evitarlo, pero no, no hay, no hay, pero sí, era, nosotros tuvimos un entrenador acá en Uruguay también, que era medio así, no sé si la palabra es soberbio, pero, no, sí, no, 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 no eran las formas, bueno, sí, nos terminó yendo también, nos fuimos a la B, no por eso, pero sí, era todo, todo un personaje que en varios momentos tuvimos nuestro ida y vuelta, no solo yo, sino generalmente el sudamericano, viste, viste, hay cosas que no, que no nos gustan, independientemente que el entrenador, este, siempre es, este, la autoridad máxima, yo creo que hay formas de decirla, pero bueno, son, son formas de, de entrenadores, este, que, que bueno, que cada uno, este, lo hace de la forma que, que le parece, pero sí, no son de los mejores recuerdos, pero no, no dejo de reconocer que es un entrenador de, de renombre en, en España y en el mundo. Bueno, Fabián, el último juego te lo voy a hacer yo, ¿vale? Hemos estado hablando de, de nombres muy top durante toda la entrevista y ahora te voy a pedir si eres capaz de hacer el once ideal de compañeros que has tenido a lo largo de tu carrera, ¿vale? Empezaríamos por el portero, ¿quién sería? Sí, para no tener, para no tener problemas, porque siempre estos juegos ya los tengo, este, para no tener problemas, este, lo voy a hacer con extranjeros. No, el arquero sin duda, bufón, sin duda, un fuera de serie. Vale, apuntamos, notario. Vale, la siguiente sería la línea de defensas, el lateral derecho, izquierdo y dos centrales, venga. Lateral derecho, ahí tengo, tengo una, siempre tengo dudas, porque ahí te puedo poner al Pupi, Zanetti o a Cafú, ¿me elegiste de los que jugué o de los que en general? Sí, compañeros, compañeros tuyos solamente. Cafú, compañero, el Pupi Zanetti, después pongo, Iván Ramiro Córdoba, y Walter Samuel, y de lateral izquierdo, ahí, me mataste, porque iba a poner a Roberto Carlos, pero Roberto Carlos no se puede, y ahí pongo a, Zambrota, el italiano. Pensé que ibas a poner a Montero, fíjate lo que, lo que te digo. ¿Cómo? Pensé que pondrías a Montero, pero has puesto a Cuerda, más que a... Sí, porque voy a poner sin uruguayos, sin uruguayos voy a armar el equipo. Ah, vale, más mérito todavía. Vale, la siguiente sería, en la línea de Medellín del Campo. en el medio, podemos poner a, lo que pasa es que hay muy buenos, chico, podríamos poner a Juan Sebastián Verón, y a Edgar David, o a Patry Bairá, no sé, cualquiera, poner a Edgar David, jugamos con dos, con dos, con tensiones, vamos a decir así, después jugamos con, con tres volantes ofensivos, que puede ser, por derecha a Luis Figo, por el medio, qué complicado está, por el medio, del Piero, y por el otro lado, pondríamos a Zidane, porque iba a poner a Pabre Neve, pero me olvidé de Zidane, entonces tengo que poner a Zidane. ¿Y en punta? Y después de nueve, de nueve ahí, tenés a Adriano, tenés a Ibrahimovic, tenés a varios, bueno, estaba ahí, no sé, pondremos a, vamos a poner a Adrián, al emperador. Equipazo, y eso que no has fechado por el Arsenal, que entonces ya el juego, se te complica más todavía. No, claro, sí, bueno, ahí podemos apuestar a Titian Rey, también, pero está, ese no, no, como no firme el contrato, no, 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 no puedo decir que fui jugador del Arsenal, eso no lo que sí que entrené, pero no, pero no que firme el contrato. Sí, equipazo, de todos modos. Sí, vaya equipazo, Karina, y bueno, un poco lo que, lo que resume, lo que ha sido toda la entrevista que hemos tenido contigo, y Fabián, el último juego te le cuento yo, ¿vale? Es muy sencillo, es una frase, la que le falta el final, y el final me lo tienes que poner tú. Perfecto. Vale, esto ya terminaríamos. Venga, al Karini, de hace 25 años, le diría que, le diría que estudie y que persiga sus sueños como lo hizo siempre, y que no dé nada por perdido, porque todo se puede lograr en esta vida. Perfecto. Lo peor de haber sido futbolista fue? Lo peor de haber sido futbolista fue no haber tenido más tiempo para disfrutar de los amigos y de la familia, que obviamente los tuve, pero me hubiera gustado tener un poco más de tiempo. Vale. Lo más bonito que me dejó el fútbol fue? Lo más bonito las amistades, los amigos que pudo hacer en el fútbol, y sobre todo vestir la camiseta de Uruguay, que para cualquier futbolista, pero en este caso para el uruguayo, es lo máximo. Perfecto. Mi experiencia en el bigote de Madrid ha sido? Mi experiencia es espectacular. 10 puntos, la pasé súper bien, y bueno, espero que les haya gustado a ustedes, y a toda la gente que nos pueda ver, y nos escuche. Sí, sí, a nosotros nos ha encantado, la verdad que ha sido una experiencia magnífica, y seguro que a la gente que nos escucha, que son bastantes, le va a gustar también Fabián. Y la última, el exfoblista al que reto a venir, al siguiente programa del bigote de Abadía, es? Uy, ahí tenés varios, pero, porque jugaron en España, y siempre hay buenas cosas para contar ahí, puede ser Iván Alonso, o Pablo García, que está dirigiendo en Grecia. Pues, lo que tú nos digas, Karine, y nos dejamos guiar por ti. Al que tú nos digas, es al siguiente que le mandamos el mensaje, como hicimos. Ah, uno de los dos, bueno, sí, a Iván Alonso. A Iván Alonso, venga, perfecto. Vale, pues Iván Alonso, delantero, si no me equivoco, del Alavés, entre otros equipos, ¿no? Sí. Alavés, Real Murcia, Uruguay, español. Sí, también. Vale, sí, perfecto. Perfecto, Fabián. Oye, pues nada, un auténtico placer, la verdad que el haberte escuchado esto ahorita, que hemos estado contigo, ha sido algo maravilloso. Estamos acostumbrados mucho a repasar lo que es el fútbol español, porque al final es lo que nos toca, de lo que podemos acceder, y haber repasado también esos años de Italia, de la sección uruguaya, ha sido una experiencia magnífica, así que nada, agradecísimos, y para lo que necesites, aquí está el bigote de Bahía. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, al bigote de Bahía, estamos a las órdenes, acá tiene un amigo, y bueno, hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Perfecto, un abrazo muy fuerte, Fabián, y cualquier cosa estamos en contacto. Venga, gracias. Gracias, Fabián. Hasta la siguiente. Gracias, chao. Gracias.